Música El alcalde, el doctor Pablo Emilio Cepeda Novoa comprometido con la salud de todos los tunjanos ha hecho para todos ustedes estos parques biosaludables desde otro punto de la ciudad de Tunja desde el barrio San Antonio los saludamos y le damos la bienvenida al recorrido de las noticias más importantes de Tunja Y el alcalde de Tunja, el doctor Pablo Emilio Cepeda Novoa le explica a todos los tunjanos por qué es una obligación para el municipio y bajo qué ley se rigen para hacer la actualización catastral Es una obligación legal que tenemos los alcaldes de todas las ciudades del país de hacer actualización catastral cada cinco años estamos obligados a ello y por eso nosotros cumpliendo la norma procedimos a realizar ese procedimiento contratando con la autoridad competente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi quien hizo el proceso de actualización de acuerdo a los parámetros que ellos tienen y en los preliminares de los estudios que nos estaban presentando nosotros advertimos que efectivamente el valor de los predios en Tunja iba a subir por eso de manera responsable y para amortiguar los golpes de esa subida en el mayor valor de los predios en Tunja asumimos dos condiciones una, bajar las tarifas en un 0.5 por mil y el otro aumentar el porcentaje por pronto pago para aliviar esa situación El secretario de gobierno, el doctor Fabio Martínez Villamín nos cuenta cómo está Tunja en el tema de migrantes venezolanos De acuerdo con la información que nos ha sido suministrada por un levantamiento que se ha hecho de parte de la policía metropolitana de Tunja lo que podríamos decir es que tenemos aproximadamente de acuerdo con la información que se nos da cerca de 186 personas que están residiendo en el municipio de Tunja que se desplazaron desde la República de Venezuela tenemos igualmente un número de menores importantes que están dentro del sistema educativo y lo que se ha decidido por parte de este Consejo de Seguridad es básicamente hacer una caracterización de las personas que están llegando de Venezuela al municipio de Tunja poder identificar cuáles son los barrios en los que están residiendo cuáles son las necesidades para efectos de brindarles la colaboración y además de eso para que nosotros podamos ejercer un control en lo que tiene que ver con la presencia de personas que se encuentran de alguna manera calificadas como ilegales en nuestra ciudad y de ser posible el proceso de legalización adelantarlo y lo contrario pues adelantar el proceso de deportación Por alerta de heladas y ocurrencia de incendios la Coordinadora de Gestión del Riesgo Municipal entrega las siguientes recomendaciones Durante heladas en Tunja seguimos con alertas por ideal a raíz de las heladas cuando estamos en esta época seca hay tres factores que tienen implicación incendios forestales, heladas y aumento de la radiación solar la gente sobre todo en la zona rural de Tunja que tenemos bastante zona rural es mantengan los animales dentro de algún cobertizo, en algún establo si tienen cultivos, a través de la UMAT aquí de la Secretaría de Desarrollo se están dando diariamente boletines, información a la gente, a la comunidad de la zona rural de cómo resguardarse y cómo resguardar sus cultivos se hacen a veces unas fogatas controladas para generar calor una especie de invernaderos hay personas que utilizan, ponen ollas de agua caliente para que este vapor caliente no permita que el hielo que está cayendo sea el que le queme los cultivos las personas aquí en la zona urbana sobre todo las que tienen que salir muy temprano tienen que cuidarse, cuidarse de evitar recibir directamente la onda de frío que llega en la mañana sobre todo estamos llegando a los 4 o 5 grados en la mañana que es una temperatura muy baja tratar de que no dejar animales, sobre todo a la interferia mucha gente que deja por ejemplo los perritos todavía afuera en estos días no es recomendable hacerlo Porque compartir es vivir, todos podemos ser útiles Tunca agradecemos a cada uno de los tuncanos de los boyacenses que haga su aporte de elementos escolares para nuestros niños más necesitados de los colegios oficiales de Tunca con estos aportes haremos que los niños sean más felices en el colegio en el regreso a clases pueden traer sus donativos al edificio municipal en el piso 2 o llamar al teléfono que aparece en pantalla Mil y mil gracias por su valioso aporte El secretario de gobierno les hace algunas recomendaciones para que se prepare para las elecciones de este 11 de marzo Precisamente el objeto de la reunión y de la convocatoria del comité de seguimiento electoral de manera extraordinaria obedece a la solicitud que se hizo por parte del señor registrador municipal del estado civil para efectos de la realización de lo que iba a ser el sorteo de los cerca de 2.900 jurados de votación que van a estar en los 18 puestos de votación que tendremos en las próximas elecciones del día domingo 11 de marzo elecciones en las que estaremos nosotros eligiendo precisamente Senado y Cámara de Representantes Y en imágenes podrán ver y apreciar el trabajo vial que se está haciendo en el barrio La Fuente y Barrio Milagro ¡Gracias! 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 Agradecemos su compañía y esperamos contar con ustedes el próximo viernes en un nuevo capítulo de Tunja Somos Todos y les recordamos que aquí están nuestras redes sociales ¡Feliz fin de semana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!